Eso que llaman amor A nadie puedo creer, a nadie puedo yo estar, no más contigo Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti Es tan difícil vivir sin tu cariño Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo Son muchas pocas veces, pero también comprobé, que no es lo mismo Porque sin ti descubrí, que no me siento feliz, si no es contigo Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti Es tan difícil vivir sin tu cariño Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo Ven, pero ven a calmar mi dolor Ven, que te espero en un rincón Me hacen falta tus caricias, ese roce de tu cuerpo a mi lado Te necesito, necesito tu calor Ven, si me quieres, a calmar mi dolor A un amor Ven, si me almuerzo A unas noches de amor Aún conservas color Muchas bocas ya besé Pero he comprobado hoy Que no es lo mismo Tú no tienes comparación No vaciles ni de amores Te recibiré a mis noches de amor Con flores, aventuras sí, pero amores no Desde que tú te has ido, nadie ha llegado a mi corazón Ven, que no es igual, que no es lo mismo Ven, que no hay amor, a mis noches de amor Si no es contigo, porque quiero, porque sueño Necesito sentirte otra vez, como la última vez No más contigo No más contigo, porque sueño No más contigo, porque sueño